Ven aquí, Brujita. ¿Cómo estás? Te extrañaba muchísimo, abuelo. Yo también te extrañé mucho, Brujita. Hola, querida. ¿Cómo estás? Bienvenida. Discúlpeme. Hola, Mehmet. Honor, ven a la oficina ahora. Secuestraron a Bajar. ¿Cómo que la secuestraron? Honor, ¿me crees capaz de hacer una broma con algo así? De acuerdo. Voy para allá ahora. Ven con Berk. Está bien, ya vamos. Hagamos una cosa, Brujita. Entra y encuentra a Meral. Te compré un regalo. Dile que te lo vea a ti. No sé, me estoy seguro. Está bien, abuelo, pero no me oculten secretos. De todos modos, lo sabré. Vamos, anda. Espérame adentro. ¿Qué está pasando, hijo? ¿Quién está secuestrado? No, nadie fue un malentendido. No hay nadie secuestrado. No me trates como un estúpido. ¿Nunca has visto cómo me pongo cuando me enojo? Ahora dime a quién secuestraron. Secuestraron a Pajar. ¿Qué? ¿Qué?